Bueno, gracias a todos Ya tengo mi pochoclo Preparado para lo que se viene Lynch, ¿estás por ahí? Bueno, mientras Tomás regresa Vamos a dar paso a la propuesta LAC 2020 8 versión 1 Que se llama Agregar un descriptor corto Al código de identificación de las propuestas De políticas Así que invitamos a Hugo Salgado A presentar la propuesta Y le recordamos que tiene 7 minutos Para exponer la explicación de la misma Adelante Hugo Hola, muchas gracias Ariel Ahí está mi presentación, se ve todo bien Perfecto Muchas gracias Bueno, mi propuesta es muy simple Sencilla y concreta Es más, el cambio representa Algo así como 5 palabras del texto Y se trata de, bueno, como lo dice el título De agregar un descriptor corto Que es un nombre que fue el más No sé si será el más correcto Pero es algo así como una palabra clave O un keyword Al código de identificación De las propuestas de políticas ¿Qué problema intenta resolver? Principalmente la idea de esta propuesta Es ayudar a la discusión de las políticas Que es algo que ya hemos discutido Desde hace un tiempo Y que vemos que se empieza a complicar Cada vez más Considero que se hace difícil Seguir las conversaciones Para gente principalmente Que no está leyendo siempre A diario las discusiones Y que, por ejemplo Como en mi caso Que yo dispongo de cierta hora Que destino durante una semana A revisar el tráfico de la lista Y entonces se hace difícil Seguir conversaciones Discriminar distintos temas Uno muchas veces está interesado En ciertas políticas Y en otras no Porque están más lejanas A la realidad de cada uno Y además la búsqueda Y archivo En la misma interfaz Se hace compleja Entonces la idea De esta propuesta Es un cambio muy sencillo Pero que creo que tendría Un alto impacto Que sería mejorar la usabilidad Y permitir una mayor participación En este foro Aquí quise poner Cuál es el formato actual Del correo inicial Que se envía al foro Perdón, a la lista de correo del foro El cual en el subject En el asunto del correo Viene el código El identificador Que le asigna LACNIC A cada una de las propuestas Y viene además En los tres idiomas oficiales Entonces esto es lo que Como se ve en la siguiente imagen Dificulta el seguimiento Como le he indicado Acá se ve que están todos Con su código Están los hilos de conversación Esta es una imagen Que yo tuve desde el archivo De la lista del foro Y bueno Pero pasa lo mismo En los lectores de correo Normales Que utilizamos Para acceder Entonces esta propuesta Que lo que propone Es agregar un Identificador corto Por eso lo llamo Por eso lo llamo Descriptor corto Que se le podría también Llamar keyword En inglés O código mnemotécnico De que sea Dos o tres palabras Que sea Una ayuda Más humana Más cercana A la memoria Nuestra Para acceder Para acceder Al contenido De esta propuesta Como pongo ahí Esto tendría Alguna similitud Con hacer un finger Un término más Informático Del título De la propuesta Entonces Por ejemplo El de esta Que yo estoy presentando Tiene como título Agregar un descriptor Corto Al código De identificación De las propuestas De políticas Y su descriptor corto Sería Descriptor guión corto Es así de simple Es agregar un campo más A la información Que se le pide A los autores Y ese campo Incluirlo en el Subject del correo Creo que Este cambio Pese a ser bien Pequeño Ayudaría mucho A la Usabilidad Acá hay algunos ejemplos Que tomé De otras propuestas Que están en el sitio Que son desde este año Y como Como vería yo Que sería el descriptor Para cada uno de ellos Ahora esta no es una idea Nueva Esto Está inspirado Fuertemente Por ejemplo En el caso De IETF Donde la discusión De los estándares De los protocolos Se realiza también En un foro abierto Y a través de listas De correo Y pese a que Finalmente Los documentos Estándares Los RFC Se Utilizan un código Un número Para identificarlos Durante su discusión Se utiliza Un mnemotécnico Parecido al que Yo estoy proponiendo acá Acá tengo algunas De las discusiones Que se han dado En la lista Agradezco todo El feedback Que ha tenido Y los apoyos Esto lo podemos Seguir viendo Luego con más calma Durante La discusión De la lista Yo voy a generar Una nueva versión Tomando en cuenta Todas estas Discusiones Pero quise ponerla Acá Como para que Ustedes tengan Una impresión De qué es lo que Podríamos mejorar Por ejemplo Si hay una propuesta De que no Quizás no es necesario Tener un descriptor corto Sino utilizar El mismo título Sin embargo Yo considero Que el título Sí requiere ser Expresivo Y preciso Entonces creo que Eso se pierde O sea Creo que el descriptor Que el título Debería ser más largo Y usar un descriptor Más corto También Qué formato utilizar Que eso Habría que conversarlo También con la gente Del staff Del ACNIC Que son los que manejan Esta El envío De estas propuestas Y eso es todo Básicamente Pero principalmente Esta propuesta Es muy reciente La he enviado Hace un par de semanas Al foro Entonces Más que nada Ahora era presentarla Tener Su retroalimentación Si es una solución A un problema También si vale la pena Trabajar en esto Yo considero que sí Porque es muy pequeño Pero también Uno podría pensar De que esto Del cambio De la forma Del desarrollo De políticas Es algo más profundo Y quizás Debiéramos trabajar En alguna herramienta Distinta Tomar un proyecto Más largo Es una decisión Que debiéramos tomar Como comunidad Y creo que eso Sería todo Ariel Bueno Tomás Acá Disculpen que llegue tarde No te preocupes Bueno Muchas gracias Hugo Como dijo Hugo Se ha publicado Recientemente Esta propuesta Por lo cual No cuenta Con el análisis De impacto Por parte del staff De la CNIC Entonces Me gustó Hugo Que pusiste las preguntas Para que te hagan Y para discutir Entonces Iniciemos El tiempo De discusión Este De De 10 minutos Y veamos Qué preguntas Tenemos De De los participantes Recuerdo que tenemos 141 participantes Así que Envíen sus preguntas Traten de normar Charlas Ni responderle Unos a otros En el Q&A Y Empecemos a hablar Con nuestro Supersecretario Don Carlos Atahualpa Martínez Gracias Tomás Espero que ahora Se me escucha mejor Se me habían dicho Que me escuchamos Más o menos mal Ahora cambié De auricular No ya hay audífono El audífono vendrá En un tiempo Tengo dos preguntas Una Perdón Tengo dos comentarios En realidad Ricardo Patara Que lo hace En español Dice De total acuerdo Si bien es simple Como dijo el autor Es muy bienvenida Y trae muchos beneficios Jordi Palette Estoy de acuerdo Sin embargo Creo que se puede simplificar Y no pediría el consenso En esta versión Entre otras sugerencias Yo indiqué En qué lugar De agregar un nuevo campo Por qué no hacerlo Directamente en el título Creo que el problema Es el procedimiento Del staff Que envía Un asunto Extremadamente largo Y debería ser Solo el título Y de En castellano No sé si Hugo Querés comentar Algo de estas dos Sí Gracias Bueno Gracias a Ricardo Y Jordi también Sí Como Creo que El tema De definir Si es que Basta con el título Es algo que Podríamos Darle más vuelta Y discutirlo En la lista También quería Contar que En la misma lista Mariela A nombre del staff Consideró que Se pueden hacer Cambios actuales Sin necesidad De que esto se publique Como Como cambio En la política Entonces Es algo que Me gustaría también Conversarlo Con el staff Y ver si es que Es posible Hacer mejoras Sin necesidad De llevar esto Hasta el final Pero Cualquier ayuda Bienvenida Gracias Hugo Tenemos una más De Guillermo Pagliero Que comenta Acompaño la propuesta Tienen toda la razón Hugo Es muy fácil Para los que no Seguimos El foro Perdernos Es muy fácil Perdernos Para aquellos que Claro No están siguiendo Continuamente El foro Gracias Guillermo Y por ahora Eso es lo que Estaría teniendo Tenemos tres expresiones A favor En el que van ahí Está bien Ocho minutos De discusión Sí, ocho minutos De discusión Esperamos Un rato más Para Para ver si llegan Nuevas preguntas O nuevos apoyos O nuevos No apoyos Sí Sí Yo solo quería decir Claro No he visto Gente que no esté De acuerdo Entonces Me parece que vale La pena seguir Trabajándolo Y más que nada Ver algunos detalles Y conversar Sobre todo Con el staff Ya que esto Consideraría cambios En la forma En que ellos operaran Perfecto Tu idea sería Sí Adelante Carlos No, no Dale Tomás Dale No, digo Tu idea Hugo Es presentar una nueva versión En base a todos estos Buenísimo Exactamente Una nueva versión Que la enviaría a la lista Excelente Tengo dos más Que están a favor CLA Direct Conference Direct Que es un nombre Como extraño Hay nombres extraños A veces Pero este es Uno nuevo Que dice Apoyo a la propuesta Y tenemos un Anonymous Atendee Que también dice A favor Creo que simplifica El manejo de las políticas Tenemos una más Rolando Ricapa Comenta Apoyo a simplificar Quizás crea una metodología Para elegir ese descriptor Y el título de envío De mails Incluyendo Sin ser largo No queda claro Si está a favor O en contra De la política De esta política Ricardo Capaz que Rolando Perdón Te agradecería Si decís explícitamente Si estás a favor O en contra De hecho Si hubiera alguna opinión En contra Sería A favor Sí Estaba pensando lo mismo Este Ahí Rolando Aclara que sí Que está a favor Gracias Rolando Perfecto Muchas gracias Perfecto Bueno Bueno creo que estamos Le podemos dar más tiempo A las siguientes Propuestas Que tienen bastante más Siguen llegando Siguen llegando Hugo No te vayas tan rápido Dice Roger Jiménez Dice Excelente propuesta A favor Augusto Maturín Acompaña la propuesta Aunque me gustaría Que sea una Nueva versión Refinando las discusiones Que surgieron en la lista Russell Wynn De acuerdo Simplificar es siempre mejor Russell Tampoco me quedo claro Si estás a favor O en contra De la política A favor Dice Russell Gracias Russell César Labrador Está de acuerdo En el interpreto Que está a favor De la política Asael Fernández Comenta que está De acuerdo Bueno Yo creo que estamos Bien con esto No sé qué pensás Ariel Adelante Si yo acá Acá tengo Ariel siempre escribe Un script Si yo no lo Si yo no lo leo Me pierdo Y empiezo a decir Bueno gracias Hugo Nos vemos mañana Pero no Ahora mediremos La temperatura De la sala Para tenerla en cuenta A la hora de medir El consenso Y nuevamente La versión en castellano Creo que aparece La palabra Votación Nuevamente No es un voto Acá no va a ganar Si sale más A favor O más En contra Sondeamos O medimos La temperatura De la sala O sea Que el resultado Indica que una propuesta Pase a consenso O no Sobre todo Cuando el autor Ha dicho que está Por escribir Una nueva versión Así que vamos Vamos a evaluar Vamos a medir La temperatura De la sala Y por favor Si pueden poner El polvo Ya puse el temporizador Te aviso Está bien Yo acá estoy con el Tengo un teléfono Que tiene números Así y todo Increíble Lo que es la tecnología Ah no Mirá Me No me apareció La alarma Stop Ahí Ahí está Ok Te saltó una alarma ¿Habrás dejado algo En el horno? ¿Estás seguro Que apagaste Que apagaste Que estabas cocinando Y esas cosas? Me quedó congelado Tomás No Desde Ya que estamos Desde que estamos Con esto De la pandemia Que estoy de Estoy de De profesor También acá De Va desde Una niña En tercer grado Hasta Precálculo En casi Quinto año Al secundario Entonces Mis Mis actividades Son variadas Ya era hora Igual Si alguna vez Tenía que trabajar ¿No? Bueno Bueno Vamos a dar Ahí está Perfecto Interesante que hubo Uno en contra Sería súper interesante Saber por qué Está en contra Claro A ver si se anima Si la verdad Porque Es raro que haya propuestas Con tanta gente a favor Todo el tiempo Desde la versión uno De hecho nos interesaría Mucho saber Por qué estaría en contra Si Cuáles son las razones Si Definitivamente Recuerden que esa sola contra Puede ir O sea Puede hacer que la Propuesta no alcance Consenso Contra los Otros Treinta o cuarenta Que están poniendo Que sí Acá escriben en mayúsculas Ah Yo Está bien Pero no es una razón Válida para estar en contra O sea Estamos charlando De la propuesta No del procedimiento Muchas gracias Bueno ¿Cómo sigue mi script? Acá está La propuesta LAC 2028 Versión 1 Agregar un descriptor corto Al código de identificación De las propuestas Políticas Aún se encuentra En la etapa De discusión Inicial La cual culminará Al cumplir Al menos Ocho semanas De discusión El día 18 11 2020 Por lo que a partir Del 18 11 2020 Y hasta dos semanas Después Nosotros los moderadores Comunicaremos A la comunidad Si la propuesta Llegó a consenso O no Por lo que los invitamos Seguir la discusión En la lista En la lista de políticas Como Acá agrego Como ha pedido Hugo Y para todos Los autores Todos los comentarios En la lista de políticas Son bienvenidos A favor En contra Sobre todo Para saber Qué mejorar ¿Sí? De cada una De las propuestas Muchas gracias 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 Gracias.